Susana tengo estos peluches de Onega y My Melody, pero no sé a quién aventarlos A Emietsuko ha revido a la S de Alphabet Lore Solo decido a quién aventara My Melody o Kuromi, pero no sé a quién Que te lo diga tu mamá y ella podrá decidir JSJSJSL Yo sé a quién le aventarás los peluches Elijo a Redbird Super Dinámico Pájaro del Futuro y no un Marsupial ni Señor Rata Los peluches de Kuromi y My Melody podrían ser asesinos y llegar a atacar a nosotras JajajXDDD Cuidado porque los peluches van a matarnos Niñas les llegó un paquete ¿Cuál paquete nos llegó? Tienes que suscribirte al canal para abrirlo ¿Pero cuál canal si ya quiero abrirlo? Cúbrete las cejas, no de nuevo